En el capítulo anterior de El Hormiguero. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a El Hormiguero. Oigan, medallista olímpica está de visita esta noche. Una mujer que demuestra que las féminas no son el sexo débil. Y esta noche viene a divertirse El Hormiguero, Iridia Salazar. ¡Júdenme! ¡Qué guapísima esta lucha! Iridia, bienvenida. Orgullo nacional. Muchas gracias. Y fíjate, empezamos con algo que tiene que ver todo contigo. Nosotros, nosotros, los que no somos taekwondoines, en la vida diaria, si nos queremos pelear, es así como que... ¿Qué onda? Ustedes son el... O sea, con gritos, con gritos que nadie entiende ni sabe por qué. Pero tienen que gritar siempre o no. Tenemos que gritar. Si no gritan, no tiran patada. Aquí, acompáñame, por favor. Mira, mis queridos nichas y cachas, andan con su trate. A ver su voz. Querida, podrás ver, frente a ti, cinco paneles. Cinco opciones distintas. Nosotros, atrás, tenemos, puede ser un hombre o una mujer, que van a hacer gritos de taekwondo. Y tú tendrás que identificar, por su voz, que son... Pero, le pido a producción que me pase el ingrediente secreto. Es ingrediente que usamos en todas las fiestas del hormiguero para que se pongan bien. Muchísimas gracias. Cuando ya estamos, pero bien capis. No creas, no creas que usamos sustancias prohibidas. Solo tantito. Solo tantito. Te voy a explicar de qué se trata. Nada más una. Fíjate que... Ya viene, nadie de qué. Entonces, es más complicado el saber si... Oye, ¿no se ha quitado esto? Ya se quitó. Es más complicado el saber si son hombres o mujeres debido al efecto que esto tiene. Me preocupa, siento que... ¿Ya se quitó? No. El problema conmigo es que nunca sé cuando ya se quitó, ¿no? La verdad, es horrible. Siempre me ha pasado desde chavito. ¿Ya se quitó? No. ¿Ya, verdad? ¿Ya? Qué tristeza, qué tristeza que parezca que sigo hablando con Helio. Pero bueno, por favor, te invito aquí a que escuchemos. ¿Tú quieres darle un llegue? A ver. A ver. Para que nos pongamos a que nos da. ¿Hola? Ah, no, ¿cómo? Es que es la primera vez. ¡Aaah! ¿Es mi primera vez? ¡No! ¡Claro! Yo hago la cruz y era bien chémosa. ¡Ah, bueno! Ya te la cruz y le traba al pegamento y al cerebro. ¡Ya, ya, ya, maldición! Tienes que hablar así. ¡Ala! Así. A la marina y a la arena. Tienes que inhalar sin miedo, mira, inhala así. ¡Jálale, tú jálale sin miedo! ¡Ay, ya se puso buena la cosa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Más, más, más! ¡Fonto, fondo, fondo, fondo! Mira, no te preocupes, se necesitan años de experiencia que yo tengo. Pero mientras vamos a escuchar el grito del número uno. A ver. ¡Cura! ¡Catú! ¡Catú! ¡Tilicón! ¿Tú qué dices? ¿Hombre o mujer? ¡Hombre! ¡Hombre! Número uno, revela tu sexo. ¡Ah! ¡Una mujer! Y de origen oriental. De origen oriental. O sea, que su grito sí fue real. ¡Original! Número dos, por favor. Ok, a ver. ¡Hasta abajo! ¡Ah! ¡Ajá! Le pido que vuelva a gritar, por favor. ¡Hasta abajo! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Mujer? 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 Número dos, regalate. A ver. ¡Sí! ¡Úndale! Casi se nos nota, pero fue mujer. ¡Casi, casi! Llegas una y una. Número tres, a todo pulmón. Sí, se oyó, Mestro Miyagi. Hombre. Hombre. Dice que es hombre. Número tres. ¡Sí! ¡El efecto! Dos, uno, número cuatro, regalate. ¿Qué? Hombre. ¿Hombre? ¿Eres hombre, número cuatro? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dale! ¿Son nuestros gemelos Brennan en desnutrición? Sí. Y tenemos un último. Número cinco, por favor. ¡Sa, sa, sa, ay, yakuza, ay, yakuza! Es de Veracruz. Por lo visto, es de Veracruz. Ese es nuestro himno. Ok. Hombre o mujer. Hombre. ¡Hombre! Número cinco. ¿Va la cara? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! ¡Le fallaste, fue mujer! Pero en general le atinaste tres. Tres de cinco, o sea, en mayoría ganamos, pero... ¡Sí! ¡No le cambien! Esto es el hormiguero. ¡Regresamos con heridas! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.